¡Fernanda! ¡Fernanda! Hola, hermana. ¿Eres tú, Fernanda? ¡Qué gusto verte! Pero te noto algo afligida. ¿Pasa algo? No, no, todo bien. ¿De verdad? ¿Tiene tiempo para hablar? Claro que sí. ¿Quisieras contarme algo? La verdad, hay algo que me atormenta. Algo que no me deja dormir y estoy muy confundida. Mis papás me han dicho que es hora de tomarme mi vida más en serio, madurar, estudiar. Pero no sé si quiero tomarme un año para la uni, un año para bailar. No, no tengo idea de qué hacer. La verdad, sí se te ve tu cara de preocupación y de angustia. Pero no te preocupes. Mira, te voy a contar una historia. Estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Buenos días, madre. ¿Tiene tiempo para hablar? Claro, hija. ¿Qué te inquieta? Ah... Hace unos días usted me comentó que debería empezar a tomar mi vida en serio. Pero ese es el problema. Aún no sé qué hacer con mi futuro. No sé hacia dónde iré y me abrumo demasiado. Pienso que mi vocación es seguir a Dios. Hija, creo que esto de la vocación es un tema muy serio. Y si realmente tienes tantas dudas, creo que lo que necesitas es dirección espiritual. ¿Por qué no hablas con el padre Antonio? Estoy segura de que él te orientará. Muchas gracias, madre. Sí lo haré. Jesucristo, por favor, ilumina. ¡Judy! ¡Ay, Francisco! No me asustes así. ¿Qué estabas haciendo? Estaba escuchando lo que decían mi madre y tú. ¿Qué es eso de seguir a Dios? ¿Ser monja? No necesariamente. También puede ser ayudar a los enfermos, visitar asilos, socorrer a los menos afortunados. ¡Ay, qué aburrido! ¿No te prefieres casar, tener una vida, ser feliz? Ah... Vete a jugar. Pórtate bien. Recuerda que te lo advertí, que cargar la cruz de Dios es una tarea muy complicada. Si te vas al convento, ¡te aguantas! Cargar la cruz con Dios nunca estaría difícil. Buenas tardes, padre. ¿Tiene tiempo para hablar? Claro que sí, hija mía. Me encuentro un poco abrumada. No, más bien muy abrumada. Aunque disfruto las tertulias, los bailes y estar con mis amigos, parte de mí se siente incompleta. No sé qué hacer con mi vida. Tienes que escuchar a Dios. Pero no lo escucho. Y si me envía señales, no las puedo ver. Él sabrá lo que atormenta tu corazón. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Ten. Toma esto. Lo sabrás cuando lo veas. Julia. Julia. ¿Quién está ahí? ¿Quién me está hablando? Soy yo, Julia. ¿Dios? Así es, Julia. Soy yo. ¿Esto es real? No lo sé, Julia. Dímelo tú. ¿Esto es real? Sí. Sí lo es. Julia. Eres una mujer de fe. Escucha tu corazón y confía en mis planes. Madre, padre, ya lo tengo. Julia. ¿Está todo bien? Sí, ya lo tengo. ¿Qué cosa, hija? Mi futuro. ¿Te casarás? No, me casaré con Dios y le seré devota. Lo mejor es casarse. Pero eso no me hace feliz. Seguir a Dios y servir a los demás es lo que me hace feliz. Creo que la mejor opción es que tengas hijos. Demetrio, por favor, Julia sintió el llamado de Jesús y debemos de apoyarla porque nadie tiene la fortaleza para dejar atrás su vida ordinaria. Y si cree que eso es lo mejor para ella, deberemos de siempre apoyarla. Bueno, si es lo que te hace feliz, tiene nuestra bendición, hija. Te queremos mucho. Gracias. Después de seguir su vocación, la madre Julia ingresó a un convento y posteriormente, con la ayuda del padre Alberto Cuscomir y la madre Virginia Rincón Gallardo, fundó su propia congregación. Misioneras, hijas de la purísima Virgen María, a la que pertenezco yo y en donde tú también eres parte. Wow, realmente la madre Julia no lo tuvo nada fácil. Así es, Fer. Nuestra madre Julia fue toda una guerrera. Como todo ser humano, como tú, como yo, no la tuvo fácil, pero ella siempre estuvo cerca de su amor que fue el sagrado corazón de Jesús. Muchas gracias, hermana. Me queda más claro lo que debo hacer. Para servirte, Fer, cuando gustes podemos seguir platicando. Y recuerda, la vida te va a presentar grandes retos, pero con la Virgen María y siempre pensando en Cristo podrás salir adelante. Eso me queda claro. Nos vemos, hermana. Dios te bendiga. Fer, recuerda, lo quiere Dios, lo quiero yo. Y coño a ti verte soy. ¡Adiós! Mi actitud por tu fe, tu esperanza. Mi actitud por tu entrega total. Receptar, gratitud por tecarecimiento el nombre de una obra que da gloria, Dios. Amén.